Yo no quiero compromiso, el amor es como un vicio Y justo estoy en rehabilitación Soy adicta a las caricias, al ruido adrenalina Un beso y me acelera el corazón Tengo poca resistencia, me pesa la conciencia Pero tú eres pura tentación No sabes si te me acercas, me timo en las piernas Si en tu síndrome ves silenciar ¿Qué tanto daño puede hacerme un shot? ¿Qué tanto daño? Dos, y de tu boca Tres, solo por hoy Y no lo vuelvo a hacer, estoy flotando Entre tus brazos estoy volando Yo ya no sé lo que está pasando De verdad estoy alucinando Estoy flotando Siento tus manos y me gustas tanto Y mis pupilas están dilatando Ovejas con mis venas Y aunque me envenena Dame otra inyección de amor Que toma, toma No te siento y me deprimo Me caigo en el vacío Y en mi delirio pido más y más Sé que estoy tocando a fondo Todo me importa poco Que no me critiquen más Mi corazón ya estaba limpio Las pruebas me remitieron Pero tú no tuviste compasión Me puede costar la vida Al final y se me olvida Eres mi sustancia prohibida Que toma, toma Que tanto daño puede hacerme un show Que tanto daño? Dos, y de tu boca Tres, solo por hoy Y no lo vuelvo a ver Estoy flotando Entre tus brazos estoy volando Yo ya no sé lo que está pasando De verdad estoy alucinando Estoy flotando Siento tus manos y me gustas tanto Y mis pupilas están dilatando Ovejas con mis venas Y aunque me envenena Dame otra inyección de amor Que tanto daño puede hacerme un show Que tanto daño Dos, y de tu boca Tres, de una vez todo Que solo se vive una vez Y volví a caer Volví a recaer Volví a recaer Fuiste tú mi recaída Y si me caigo, me caigo bien Estoy flotando Entre tus brazos estoy volando Dame una nota de tu boca Yo ya no sé lo que está pasando De verdad estoy alucinando Estoy flotando Siento tus manos y me gustas tanto Y mis pupilas están dilatando Ovejas con mis venas Y aunque me envenena Dame otra inyección de amor Que tanto daño puede hacerme un show Gracias por estar conmigo Gracias por ver el video.